La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Este mundo maravilloso que puso en nuestras manos para nosotros desarrollar lo que es su voluntad Por eso iniciamos nuestra semana con el Evangelio de San Mateo capítulo 17 versículos del 22 al 27 En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, por el tercer día va a resucitar Al oír esto los discípulos se llenaron de tristeza Cuando llegaron a Cafarnaún se acercaron a Pedro los recaudadores de impuesto para el templo y le dijeron ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió Si lo paga Al entrar Pedro en la casa Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿A quienes le cobran impuesto los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió A los extraños Entonces Jesús le dijo Por tanto los hijos están exentos Pero para no darles motivo de escándalo Ve al lago, echa el anzuelo Saca el pez que pique Ábrele la boca y encontrarás una moneda Tómala y paga por mí y por ti Palabra del Señor Bueno El Señor Jesús nos quiere dar una enseñanza A través del Evangelio Y yo creo que esta enseñanza es Para hacernos entender que estamos con obligaciones No solamente la obligación de cumplir con Él en la voluntad del Padre Dios Sino que en nuestro desempeño también como ciudadanos de un mundo Adquirimos obligaciones con ese mundo Y que al adquirir las obligaciones con ese mundo También nosotros debemos de estar atentos a qué A como Él nos enseña hoy A estar atentos con el desempeño del mismo Estado Lastimosamente a nosotros nos toca decir Vivimos para Dios Vivimos para lo divino Vivimos para lo celestial Pero no podemos separarnos de quitar los pies sobre esta tierra Tenemos que seguir aquí parados Y todo esto que nosotros contemplamos Y todo esto que nosotros contemplamos, miramos Que todo esto decimos es un regalo de Dios para todos nosotros Es donde nosotros nos tenemos que desempañar Pero todo ese alrededor y toda esta situación social a la cual estamos llamados a vivir También tienen sus obligaciones De esas obligaciones vienen los impuestos Unos de los administradores que nosotros vamos eligiendo Aquí en Colombia cada cuatro años Esos administradores son los que disponen de ellos Pero por eso tenemos que poner un ojo vivo A ver a quién vamos a elegir Y al saber a quién vamos a elegir Le podemos confiar Lo que tenemos en las riquezas de nuestra bella Colombia Por eso entonces hay que estar atentos A una vida con Dios Pero desempeñada en medio del mundo Y en medio de una sociedad Que esa sociedad nosotros la construyamos Que esa sociedad sepamos elegir cuando nos toque A quiénes les vamos a depositar con plena confianza Lo que hay, la riqueza del país Y que sabemos que es para edificar la persona Y para conservar la dignidad de esa persona Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz